Cárdenas, Tabasco, 19 de mayo. En la zona costera de este municipio, una de las más abandonadas por la desidia gubernamental, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que los gobiernos priistas sólo han traído a los tabasqueños inundaciones, inseguridad, desempleo, abandono total del campo, la quiebra de las finanzas públicas y una brutal corrupción, males que han llevado al Estado a figurar en los últimos lugares en los indicadores económicos y sociales del país. Y si eso no fuera suficiente, señaló, los tabasqueños han tenido que padecer cinco años de un mal gobierno como el encabezado por Andrés Granier, que a pesar de haber manejado en ese lapso unos 175 mil millones de pesos de participaciones fiscales, las más altas del país por habitante, todo ese dinero no se ha visto reflejado en beneficio de Tabasco. Entonces preguntó a los asistentes al mítin que presidió en esta villa cardenense si la actual administración estatal había construido alguna obra en los cinco años que lleva de gestión, y la respuesta fue un contundente no. Así está toda Tabasco, contra eso vamos a luchar. Llegó la hora del relevo en el gobierno, aseguró Arturo Núñez, y aceleró que la gente está convencida de la necesidad del cambio verdadero, pues ya está harta de las incapacidades de los gobiernos del PRI y de sus raterías. Bajo un intenso sol matinal, de espaldas al mar, el candidato de la izquierda tabasqueña dijo que a diario se suma a su proyecto gente de la sociedad civil, así como muchos PRIistas que están inconformes y desencantados con toda la corrupción y negligencia gubernamentales, y porque también a ellos los traicionaron. Muchos han roto abiertamente con el PRI y se han sumado a mi candidatura. Otros no lo han hecho abiertamente por temor a las represalias, ya que tienen familiares trabajando en el gobierno, pero como el voto es secreto van a votar por mí el primero de julio, agregó el abanderado de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Arturo Núñez aseguró que el problema no es con los PRIistas de abajo, sino como dice Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Movimiento Progresista, con los machuchones, los que están en la cúpula, que utilizan el presupuesto para hacer negocio y resolverle la vida a sus hijos y a sus nietos. Indicó que a pesar de la campaña negativa emprendida en su contra y de encuestas amañadas, que buscan desalentar el deseo de cambio verdadero que permea en la mayoría de los tabasqueños, no van a lograrlo, porque ya se demostró en el 2006 que sí, se puede ganar las elecciones y se demostrará el primero de julio.